nada como pueden ver ahí pueden ver que los desechos de la cervecería tal y como ellos alegan y se defienden dicen que tienen una planta de tratamiento miren la condición o como sale esta planta ahí a cual momento como ahora con el sol caliente o muy tarde de la noche que hacen estos desagües miren de donde salen estos desechos de la cervecería el edificio de la cervecería a cual tienen dos tuberías constantes tirando su desperdicio miren como mantiene la costa totalmente contaminada la cual va creando una marca que es muy notable la diferencia de lo que es el agua del mar el agua limpia del mar y la contaminación que tira los desechos de la cervecería a eso lo que debería lo que debería preocuparle al medio ambiente pero como no tenemos quien lo defienda y este es el país de la maravilla donde todo el que tiene el poder y la grande empresa hacen lo que quiera tiene la manera fácil de cómo resolverlo gracias a un grupo de inconscientes miren dónde va esto y dónde se va entendiendo esta contaminación así toda la orilla porque la corriente que lleva el mar va en dirección hacia ese lugar y asimismo va toda esa agua contaminada toda la costa contaminando toda la costa pero sigamos adelante que este es el país de las maravillas señores esto es sin pelo en la lengua pero ustedes saben cuántos años tiene ese edificio de la cervecería nacional ahí tirando desperdicio tirando cuanta vaina por ahí esa 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 fábrica y yo no sé lo que se hace en ese edificio pero aquí vemos la denuncia de este joven dominicano diciendo ya no más quien le pone control a esta situación óyeme el tiempo que tiene ese edificio ahí ha sido tirando desperdicio y tirando mierda en la costa toda esa mierda que ustedes ven ahí sabe dios que lo que tú esa vaina todo eso químico todo eso químico se van para la playa esto es un desastre este país señores pero miren lo chulo de esta vaina miren lo chulo de esto a que la cerveza presidente paga impuesto verdad la cerveza presidente paga impuesto ok muy bien pero este impuesto que paga la cervecería nacional presidente dominicana no se ve reflejado en el pueblo porque ese impuesto se lo roban ese impuesto se lo roban porque díganme todas esas grandes compañías que pagan tanto impuesto en este país si acaso si lo paga todas esas grandes compañías que pagan Brugal Bermúdez la Coca-Cola la cervecería presidente toda esa compañía de refresco de cerveza aquí hay cientos de compañías de todos los tipos todas esas compañías pagan impuestos pero ese impuesto a donde se va a donde se va señor el impuesto a donde se va ese dinero yo lo que sospecho es que ese dinero que recauda que se recauda diario en la gasolina ustedes saben cuando galones de gasolina se vende a nivel hay un promedio a nivel nacional todos los días ustedes saben ustedes se han puesto a pesar todo ese dinero un galón de gasolina está para venderse a 80 pesos pero nosotros no están metiendo 140 de impuesto ¿entiendes? en el galón de gasolina por eso está a 220 entonces tú ese dinero que se recoge diario a donde se va a donde se va ese dinero del turismo que entra diario a donde se va el dinero que de cada 100 pesos tú pagas 45 de impuesto tú gastas 100 pesos aquí 200 allí 300 allí gastaste 1000 pesos en eso tú gastaste 450 pesos en 1000 pesos tú gastas 450 pesos de impuesto por eso que está todo caro y nada baja a donde a donde se va el dinero señores suscríbanse a nuestro canal de youtube Dios Patria Libertad RD News y síganos en Instagram como Dios Patria Libertad RD News y Facebook así que ya lo saben señores compartan el video porque ustedes saben que nosotros somos la voz del pueblo la voz de los que no tienen voces Dios Patria Libertad RD News ¡Gracias!